Hola, amigos y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy jare la guía corta, porque la gente se queja en los comentarios que los vídeos son muy largos, así que si les gusta que sea corta pues, lo jare así, pero por esta vez, pero si les gusta que lo haga corto, pues que remedio xd le mando saludos a uno de mis seguidores osvaldo357 loquendero que siempre comenta en este canal, y los que me dan like xd, pues muchas gracias y los que se suscriben me dan animo para hacer más vídeos, que al principio, tomelo de youtube como una forma de hobby, pero nunca pensé que tantas personas se interesarían por mi hobby xd, oye león, pero que tanto hablas, estas hablando solo de nuevo, encárgate de rescatarme y centrate, y cuidado que me das con ese cuchillo challenger a mil grados, tu callate que yo se lo que hago, tu no me das ordenes, yo hago lo que se me peje la regalada gana, eso es machismo, eres un opresor, como el cura pagano de Lord Sackler, o como se llame el, jajajajajajaja, ustedes los progres, me dan risa, ven machismo hasta en la sopa xd 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 eh, pero que es eso, como lo haces, de donde sacaste ese cajón, lleno de armas, con escopeta y todo eso, pero que ven mis ojos, estoy alucinando con el extasis, que me pusieron ayer jajajajajajaja, bienvenida al universo de residentivo, en donde puedes meterte una maleta del tamaño de una persona, en un bolsillo xd 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 pero como haces eso, enséñame ese nuevo jutsu, porfis que te cuesta después te lo enseño, todo es cuestión de poner, los dedos en el orden correcto y el lugar indicado, separo las piernas, y pegas un grito xd eres un mentiroso, dime la verdad, yo vi que, sacaste eso del bolsillo pues si, me atrapastes, es el bolsillo de Doraemon, ya callate que nos acusan por copyright, y nos censuran el video bueno, ya no mas acomodo estas cosas, y nos vamos de aquí, pero presiento que no será sencillo, pégate a mi y todo, saldrá bien bueno, ya los acomodastes, ¿no? no, es que no me gustan como han quedado, los arreglaré solo un poquito mas date prisa antes de que llegue Lord Sackler, saltamos desde esa ventana hace poco calmate, el no se asomara, el esta ocupado buscando las ofrendas xd 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 madre mia Willy, cuantos gemelos hay en este pueblo son demasiados dispara al barril pues tenías razón, fue una buena idea, aunque algunos son muy listos y no se comieron el cuento pues, no Sergio pedí a rescatar cajajaja, ¿quién te lo dijo? pues yo, un punto para mi xd ya no me distraigas que nos van a matar estos aldeanos, se ven muy cabreados, mira sus ojos rojos, se ve que nos tienen rabia de verdad pero no respetes, eso no es políticamente correcto, respeta sus derechos Sí, claro, ¿y ellos respetarán los nuestros? Madre mía, ya le salieron los tentáculos. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas casi me rompes los campanos del grito que pegaste? ¿Es esa cosa tan asquerosa que le salen del cuerpo? Es un nuevo peinado. ¿Estás tonto? ¿O qué? ¿Acaso es el fin de los tiempos? ¿Qué pasa con este lugar? No debe ser esto normal. ¿Y para ti qué es normal? Pues nunca he visto a alguien que le saliera tentáculos de la cabeza. ¿Y qué tienes en contra de las personas que le salen tentáculos de la cabeza? ¿Pero qué son? Pokémones jajajajajajaja. Pero tomate esto en serio, que nuestras vidas corren peligro. ¿Qué peligro ni qué nada? ¿Que no ves que soy un superhéroe? Casi me contratan para participar en el Super Smash Bros. Eso no se lo cree nadie. Yo sí me lo creo. ¿Qué hacemos aquí? Busco cosas. ¿Eres una rata? Te estás aprovechando de la situación. ¿Pero a ti quién te pidió tu opinión? Ya vámonos, que no traje mi paraguas. Yo me estoy mojando la ropa de la U. Me voy a resfriar. Achú, 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 xd. No me pejes el resfriado, que tengo que estar en plena condición. Necesito más oro, que no tengo pala rumba. ¿Pero qué haces? ¿Te estás cargando el nido de los cuervos? El dinero es la razón de todo mal. No hables en las cargas de los juegos xd. ¿Fuego azul? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Oye, mercader, ¿cuánto me das por empeñar a Ashley? ¿Qué? ¿Estás loco o qué? Ja 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 ja, hablaron al mismo tiempo xd. Obviamente Lord Sadler mandaría a todos por mi cuello, no estoy loco. ¿Estás loco? Yo no soy una moneda de cambio. Además ya tengo mujeres y mi barco privado, estoy viviendo bien con eso, no quiero niñas millenials aquí. Cállate drogata, que vas a saber tú, solo eres un peón, de los illuminatis esos. Ja 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 ja, tu papa, es un illuminati. ¿Qué dijiste? Bueno ya vámonos que se nos hace tarde. ¿Qué sitio más raro? Pero por lo menos aquí no está lloviendo a cántaros. Pues está muy calmado, esto me da mal rollo. Ojalá que no sea lo que estoy pensando. ¿Y en qué estás pensando? En que las cabañas estén vacías, sin oro y doblones xd. Deja de pensar en el oro, hay cosas más importantes que el oro. ¿Cómo qué? ¿Por ejemplo? Como oler las flores o algo así. Ja 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 ja, xd que risa me das pobre ingenua xd. Ya te veo aquí oliendo las flores del campo conmigo, no mejor, déjame con mi maría xd. Esto es, peor, de lo que creí, hay muchos de nuestros enemigos, nos están bloqueando el camino, ¿ahora qué hacemos? No sabemos en dónde ir y qué hacer. No te preocupes, ya verás cómo lo resuelvo, solo déjame hacer mis piruetas. Patada a lo 1p, xd. ¿Te estás luciendo algo así? Mira, ya vienen más de ellos. Sí, y no se cansen nunca. Pero ya no hable tanto y concentrado. Siempre me tocan los mismos, en donde está waifu María. ¿Otra vez le salieron los tentáculos? ¿Qué miedo es un tentacúl? O como sea que se llame este Pokémon, los ninteros son del diablo. Callate que los mirendars no creen en Dios, son ateos, solo ven y creen en lo que han visto en la actualidad. Pues yo creo en txd, eres mi Dios. Ja 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 ja. ¿Tú no crees en nadie? ¿De qué hablas? Mira ya nos están acorralando, por tu culpa. Pues usé sus superpoderes del bolsillo de Doraemon para detener el tiempo. ¿Y qué crees tú que ha intentado hacer todo este tiempo? Ya nos van a pregar, está todo oscuro y no veo nada. Silencio, que allí vienen, parece que insisten. Necesito más, y más roblones, es que el buonero es muy carero y no vende municiones, las municiones tengo que encontrarlas en los bolsillos de los campesinos. ¿No te venden munición? Qué raro, te vende un cohete telegurricido y no te venden munición. ¿Y por qué te agachas? Loco, casi me mandas a la china con todos los aldeanos, fíjate la próxima vez. Vamos a inspeccionar esa casa al detalle, debe de haber crecido, algo de oro. ¿Crecido algo de oro? ¿A qué te refieres con eso? ¿Que no lo sabes? ¿Alguna vez jugaste a Ninja Gaiden, o algo de la NES? Pues, juegue el ninja ese, recuerdo que el pájaro aparecía una y otra vez, y me mataba y me aburrí de jugar eso. Bueno, aquí los enemigos y el oro reaparecen, yo ya pasé dos veces, digo tres, contando con esta y los enemigos reaparecieron de nuevo. ¿Te refieres el grindeo? Ja 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 ja. Bueno, algo así, pero la segunda no crecieron objetos sino ancianos, estaban en el techo tirándome hachas, iré a ver qué hay de nuevo. Vayamos a esa casa de locos que esté de ese lado, tal vez encuentres algo interesante. Ya nos vieron, espera un segundo. Es ese abuelo cara dura 2000X. Cuidado que le salen esos tentáculos, que todavía no me das la hierbra amarilla. Casi te mata el abuelito, mejor vámonos, o nos matará. Ja 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 ja, mujer de poca fe, cálmate todo está bajo control. Si claro, ya lo veo, mejor nos vamos que este sitio me da mello, me está dando agruras en el estómago. Si serás miedosa, no pasa nada, estás enloqueciendo, solo es cuestión de acostumbrarse a vivir sin internet, y no pasa nada, puedes respirar sin teléfonos, o televisión por cable no es para tanto. Estos millennials me dan lastima, ¿quiere decir que si se les va el internet se mueren? Ja 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 ja, la generación de hoy está frita. No entiendo tu idioma, el internet no se va a ir jamás, eso espero, bueno ojalá que nunca pase, sería el fin del mundo. Ja 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 ja, que graciosa eres, todo tiene su final, esos juegos que descargaste en Steam, ya no tendrán valor, y los juegos online te servirán como frisbee para tu perro xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd, yo por eso compré en físico y con contenido en el disco. O sea que eres un recolector de basura interactiva, xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd. Callate que vas a saber tú de videojuegos, además se pueden reparar si se dañan. Si, jajajaja, si el disco se te raya pierdes el juego XD. Mira, niña mimada, para tu información los discos se mandan a pulir, y se puede mandar a un laboratorio para recuperar la información de las ROMs, en el juego, mientras que en internet se pierden en la nada, porque no compraste nada sino un servicio, ya captaste lo que te dije o te hago un dibujito. Eres un conspiranoico, eso jamás va a pasar, te aseguro que pasará una década, y tu seguirás con tu basura interactiva XD. Cállate que allí vienen, solo quiero ver si ya he revisado todo, y no se me escape nada para ratear XD. Pues eres el que soltó, la lengua de más, mira ya se dieron de cuenta por culpa de tus estúpidos comentarios, ahora nos van a matar y yo que quería vivir mi vida de universitaria tipo pija urbana XD. Cierra el pico que Manuel ya tiene los ojos rojos, y el viejito está cansado de ver a Hipsters Millennial si quiere que nos dejen un par. Te has dado en la calva, cuidado que Manuel ya nos descubrió, y viene para acá, ya viene con su hacha de nueva generación. Si ya me di cuenta pero fíjate en el piso, está lleno de trampas, atrapa bobos por todas partes, hay que tener cuidado, para no fastidiar la partida. Estás lastimado, cúrate rápido, me da cosa verte cojeando, pareces un abuelete que necesita que alguien le de sus píldoras XD. Estás más tonta de lo que cree, yo no tengo tantas hierbas, y menos contigo que se desperdician, y me matan por tu culpa, ya cállate y deja de decir cosas obvias. Pero yo soy el objetivo, deja de excusarte por todo, tienes que cuidarme, es tu misión XD. Si ya lo sé pero me la ponen difícil, tengo que cuidar los medicamentos y las armas incluidas, bueno creo que ya nos podemos ir al siguiente escenario. ¿Y ahora qué hacemos Leon? Espera un segundo, déjame pensar, eh, ya lo tengo, escóndete en ese bote de basura XD 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 ¿Rayos? ¿Estás insinuando algo? Eh, nada olvídalo, déjame apuntar a ver si nos han visto, creo que acabo de ver un medallón. ¿Qué dijiste? No nada olvídalo, solo un poco más. ¡Un forastero! Ey, ¿qué está pasando allí? No, te dije que no es nada, tú quédate allí. ¿Qué está pasando hoy, Leon? Nada que no pueda manejar. Ahora que me deshací de Ashley, puedo robar, digo pedir prestado a gusto, vamos a ver qué podemos tomar, que me urge los doblones de oro. Allí están, no se escondan de mí que será inútil. Sí, claro un forastero, pero denme oro, denme todo lo que puedan. Allí los di, no me engañan, esas antorchas los derajan. Casi me da. Mejor me equipo con otra cosa. Feliz día de los inocentes, tomen su pistolita de agua de vida del río de Jorah. Patata de Jackie Chan XD. Bueno, como veo que ustedes no se conforman, les daré más. ¿Ya? ¿Me van a dejar en paz? Bueno, falta Isabel y Manuel otra vez, y nada de María y el Dr. Salvador. Ahora sí puedo salir. Es que huele raro, parece que alguien se vomita aquí adentro, y se me están entumeciendo las piernas y no puedo respirar. No, solo espérate un poco más, ya limpio el área, y te doy un silbido para que salgas de allí. Solo me falta Isabel y Manuel, y al rato estoy contigo. Pero déjate prisa que esto no me mola nada, me siento mal, no tengo mi teléfono celular para tuitear esto en mis redes sociales, no puedo expresar mi sentimiento de nada, nada de nada, esto es un abuso a mis derechos como ser humano. Ya te estás poniendo tierna, mejor, voy por mi camino, solo me faltan algunos aldeanos. Jo, casi me da un infarto, ¿tú de dónde me saliste? Creo que ese era el último. Estas son las trampas atrapabobos, tengo que desactivarlas para que Ashley pueda pasar, porque si no la tonta de Ashley se nos muere. ¿Qué dijiste? Yo, nada. Será y terceros, continúa sin conocerse el paradero de será seguramente este utilizando los antiguos pasadizos que le había enseñado su abuelo que solía cazar en estos lugares. Los paisajes hace muchos años, estoy casi seguro de que tiene escondida nuestra posesión en algún lugar del bosque, si su abuelo estuviese vivo, lo habría utilizado para encontrar a será, pero ¿cómo? Supongo que se le había inyectado un huevo en su cuerpo, y el hecho de que fuese capaz de extirparlo antes de que Closhenara es preocupante, otra cuestión que me preocupa es, que Luis escapase con nuestra posesión justo antes de la llegada del agente americano, no creo que fuese una mera coincidencia, Tiene que haber otra facción implicada en este asunto, para arreglar la situación, debemos capturar a Luis y esperar a que se le pasasen los efectos de la droga antes de inyectarle otro huevo, después, quienquiera que esté tras esto tendrá que dar la cara, nadie se interpondrá en nuestros planes, quienes lo intenten lo pagarán muy caro. Así que Luis, se extirpó el huevo, bueno él tendrá sus trucos. Bueno y ahora si puedo salir de aquí, si, o no, hola, Leon, ¿me estás escuchando? Hola. Bueno creo que se me olvida algo XD. Ufff, ya era hora, ¿y ahora por dónde se habrá metido ese? Estoy en la cabaña vieja, date prisa. He regresado XD. Ya era hora, vámonos de aquí. Bueno, súbete a mi espalda. Pero no mides debajo de mi espalda XD. Bueno, a avanzar, vámonos que ya se hace tarde, y prometí que haría el video corto. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger! ¿Qué estás comprando? ¿Es todo, stranger? ¡He he he he! ¡Gracias! ¿Qué estás comprando? ¡Vuelva cuando tenga dinero, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelva cuando tenga dinero! Leon, tengo algo malas noticias. Te gustaría que no escucho. Bueno, estoy afraid de que hayas que decirte algo. Nosotros perdimos contacto con el cibador. Si alguien se ha quedado, pero no podemos determinar quién. ¡Gracias! Estamos preparando otro cibador para ti. En el momento, quiero que te cambie hacia el punto de extracción. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know... Don't worry, she's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Well, you're yours, that I'm taking a little dirty here that doesn't need anyone. I'll move these buildings a little so that they don't enter. It's the history of this... It's my restart! Vathe! Wario! Star! Ah! 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 Obviamente porque me encierran otra vez Porque siempre yo No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tengo cosas que hacer y no tuve tiempo Nos vemos en un nuevo video Oye, no te robes mi papel protagónico Bueno, nos vemos